Funcionarios de la Cruz Roja Nicaragüense han recibido una importante donación que ayudará a iniciar la construcción de dos puestos de socorro en la costa caribe de Nicaragua. Con esta donación nosotros vamos a construir en estas dos comunidades un puesto de socorro. Y este puesto de socorro va a constar con las partes necesarias para una emergencia que se pueda dar de un evento como esta y otra. Pero también cuando no ocurra esto estaremos preparando a la población, brindándoles a capacitarlos en todo lo que pueda ocurrir en estas emergencias. Entonces se trata de prepararnos, de prevenir y evitar las muertes que han ocurrido o ocurren en estos casos. Este proyecto de construcción ayudará a brindar una atención oportuna a emergencias que ocurran en la zona. De suma importancia en estos momentos que vivimos y porque va a llegar a una zona que es afectada por diferentes eventos, fenómenos de desastres que ocurren cada año, como son los huracanes, las inundaciones. Entonces el tener un puesto de socorro cerca de estas comunidades va a servir para que podamos prestar un servicio de forma inmediata. Y en tiempos en que no exista esto de preparar al personal para estas situaciones de emergencia. La población necesita construir estos puestos de socorro en esa zona. El impacto dejado por ETA y IOTA es lo que nos ha dejado esta lección de que debemos estar más cerca de la población. Y ese compromiso que nosotros hicimos también hoy. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.